Yo tengo un amor que me quiere más que a nadie Yo tengo un amor que daría su vida por mí Pero hay vida mía, te quiero decir Palabras de amores que siento por ti Me quieres tú a mí, te quiero yo a ti Sin duda y problemas seremos felices Me quieres tú a mí, te quiero yo a ti Sin duda y problemas seremos felices Pero hay vida mía Te quiero decir Palabras de amores que siento por ti Me quieres tú a mí, te quiero yo a ti Sin duda y problemas seremos felices Me quieres tú a mí, te quiero yo a ti Sin duda y problemas seremos felices Me quieres tú a mí, te quiero yo a ti Me quieres tú a mí, te quiero yo a ti